que tal amigos hoy les voy a platicar sobre lo que le pasó a mi coneja blanca ella tuve un problema que mucha popó se acumulaba aquí porque yo había dejado esta madera salida por eso le puse esta para que ya se haga del baño aquí y caiga entonces ella se sentó sobre unos gusanos y el gusano se le metió en su piel hay muchos tipos de gusanos pero regularmente casi siempre mueren esta se salvó de puro milagro ya tiene como seis meses que le pasó entonces mi consejo es que siempre mantengan la jaula limpia y siempre hagan una jaula levantada para que puedan limpiar todo por abajo y mantenerlos bien ya que ellos son muy enfermizos y muy delicados también son muy asustadizos no les gustan los ruidos miren ahí está bebiendo agua este requieren muchos cuidados e investiguen bien sobre su alimentación ya que ellos son muy delicados y no comen cualquier cosa otra cosa que les afecta mucho es el calor en tiempo de calor no puedes dejarlos en el sol porque mueren hay que mantenerlos en un área fresca y bajo la sombra miren que preciosuras acá tengo la otra esta es una coneja negra esta es hija de aquella aquella es la madre también es la madre de los pequeños solo que el padre una vez escapó y jamás lo pude atrapar se fue para allá para el monte esta jaula ya la tengo vacía a poco no son bonitos regularmente siempre que mi coneja tiene conejos siempre los regalo pero a estos no les he encontrado familia solamente pienso que darme unos dos de estos y pues la madre y pues esta que básicamente yo la he criado desde pequeña aquella la compré todo el tiempo entonces conmigo yo yo yo